Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Vamos a hablar de Antidisturbios, la serie que se ha presentado en el Festival de San Sebastián. Es una serie de Movistar Plus, son seis capítulos de una hora intensitos, ¿vale? Son una hora a la... una hora intensa, intensa. Dirige Rodrigo Sorogoyen. Rodrigo Sorogoyen, que es ahora mismo, pues, uno de los cineastas que mejor en forma está, ¿no? De nuestro país. Iba a decir que más lo está petando, que también, pero sobre todo está en muy buena forma. Y yo creo que Antidisturbios es lo mejor que ha hecho. O sea, me ha encantado, me ha parecido una serie potentísima, a distintos niveles. Vamos a entrar en un momento, a analizarlo, pero antes, echarle un ojo a ver cómo pinta. Creo que hay algo en ese desahucio que no supimos verla otra vez. No me dedico a esto porque me gusta ir por ahí dando gomazos a la gente. Yo me dedico a esto por otras razones. M1. Unas palabras sobre Sorogoyen. Él coescribe, ha coescrito casi todas sus películas con Isabel Peña. Es, digamos, una colaboradora muy cercana con la que traza, ¿no? Todos los argumentos a nivel, digamos, de propia estructura narrativa y de propio cuerpo dramático. Pero también, entre los dos, tienen un equilibrio bastante interesante de lo que vendría a ser el análisis psicológico de sus personajes. Luego ya Sorogoyen a la hora de realizar la puesta en escena de estos thrillers, porque realmente donde mejor le está saliendo su carrera es cuando se adentra en el thriller. En el policíaco, incluso os diría, aunque Antidisturbios maneja muchos códigos distintos de distintos géneros, realmente estamos con un thriller psicológico bestial, con un drama también bastante arraigado, profundo. Pero es muy, 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 muy potente cómo Sorogoyen ha ido creciendo como cineasta desde sus primeras películas. Si os acordáis, él debutó en el cine con ocho citas, una película que está dirigida con Peri Romano. Y en 2013 realizó Stockholm, que fue la peli un poco que más lo dio a conocer. Su nombre se hizo grande gracias a películas como Que Dios nos perdone, de 2016. Y, sobre todo, mi favorita hasta ahora, que era El Reino, de 2018. Con todo, Sorogoyen es un cineasta que la televisión no le viene de nuevas. Él empezó como... es que esto es gracioso. Él empezó como guionista en una serie como es Manolo y Benito Corporation. ¿Recuerdas? Una serie cómica de... bueno, ya forma parte de nuestras vidas. Pero me ha sorprendido mucho ver que Sorogoyen estaba ahí de guionista. Y luego ya ha colaborado como... o sea, ha hecho... ha dirigido episodios para series como La Pecera de Eva, para Impares e Impares Premium o Frágiles, ¿vale? O sea, tiene una carrera muy desconocida, digamos, detrás de las cámaras de televisión. Pero realmente antidisturbios sí que se puede considerar una obra de autor. Esta sería una serie donde los estilemas, los intereses del cineasta más presentes están. Si la comparamos con su otra producción televisiva, se acerca más antidisturbios a El Reino o a Que Dios Nos Perdone que a cualquiera de las series que he citado. La primera secuencia de la serie, del primer capítulo, ya es totalmente definitoria, ¿vale? En ella vemos al personaje de Vicky Luengo, que es una policía de asuntos internos, que está jugando al trivial con sus padres. Y se crea una secuencia de tensión terrorífica solo con el trivial ya, con las preguntas del trivial, que si me has engañado con la respuesta, que sí, que no. Eso va a servir perfectamente para definir al personaje principal, que es el antagonista del grupo de antidisturbios. Lo define muy bien a nivel de carácter, de actitud, pero también sirve para definir muy bien la serie a nivel estético. La cámara de Sorogoyen se pone a un dedo de los rostros de los personajes, o sea, ocupa todo el plano, la cara, con una cercanía, casi a los leones, muy, muy incómoda. Estaba pensando que hace poco vi Las niñas, de Pilar Palomero, una película que me volvió loco, me parece una de las grandes películas de este año, y en ella también los planos eran muy cortos, pero había más distancia, porque lo que hacía Palomero era encuadrar a sus protagonistas, a sus niñas, de tal forma que, al cerrarles bastante el plano, les concedía una intimidad bastante sugestiva y lograda, ¿no? Entrabas en el mundo de esas niñas por cercanía. Sorogoyen lo traspasa, Sorogoyen lo que hace casi es violar a los personajes con la cámara, es como si se quisiera meter dentro del cerebro del personaje con el foco, y eso crea una deformación de la imagen que hace que ésta sea tremendamente violenta, solo con un primer plano, o sea, lo que consigue es una incomodidad que sumará puntos a la tensión general de la serie, a medida que vayan pasando los actos dramáticos, las cosas gordas que van pasando en la serie, esa manera de acercarse tanto para retratar el cuerpo del thriller es realmente impresionante, porque le funciona, si no le funcionaría lo estaría diciendo como algo negativo, no, no, es que se pone demasiado cerca, es muy pesado, no, no, cuadra muy bien en esta serie, en Antidisturbios, Sorogoyen, lo que vendría a ser fondo y forma. Entonces hay tres partes, ¿no?, que me interesan mucho de la serie, que es como tres aspectos distintos sobre los que nos podemos acercar a analizarla en una serie que, repito, es cine directo, es cine violento, es cine con una tensión de las que asfixia, que es una comparación que uso demasiado, creo yo, pero es verdad, ese modelo de tensión que te ahoga mientras lo estás viendo y mientras lo estás disfrutando, porque si no, igual estarías ahogándote y sufriendo como un idiota, no, aquí realmente se disfruta mucho de las imágenes por crudas que puedan ser, por bestia sea lo que te está retratando. Esos tres aspectos serían el aspecto dramático, el aspecto social o sociopolítico y el propio cuerpo del thriller. Vamos con el dramático. Antidisturbios, tal como arranca el primer capítulo, parece una serie de acción, ¿no?, una serie con un grupo de antidisturbios, con unos actores increíbles, 100% creíbles, es una pasada lo que ha conseguido, porque obviamente los actores son muy buenos, pero la dirección de actores siempre es importante. Lo que consigue Sorogoyen de sus actores es tremendo, vamos a decir los actores que son el equipo de antidisturbios, están Raúl Arevalo, está Alex García, está Kovic Keucherian, está Roberto Álamo, está Patrick Criado y está Raúl Prieto. Y de todos... ¡Uy, que me doy una gorra, madre! Y de todos ellos, mención especial, por favor, para Raúl Arevalo. Es alucinante, o sea, viendo antidisturbios, Raúl Arevalo, o sea, yo pensaba, estaba cogiendo un nivel. Keir Douglas, porque además llevaba esa barba a lo, ¿no?, a lo Van Gogh en moreno. Increíble cómo está Raúl Arevalo, cómo están todos en general y también cómo funcionan de bien entre ellos. Es una pasada como una serie que es ficción y que apuesta mucho por tirar de un verismo crudo, se te hace perfectamente creíble gracias al aspecto dramático, porque el dibujo que nos hace Sorogoyen de este grupo de antidisturbios es tremendamente rico. Acabas conociendo a todos los personajes con todo tipo de matices. Y lo que es más importante, no se posiciona a nivel moral. Él se aleja para explicarnos que estas personas tienen muchas fallas. Estas personas son gente que en alguna ocasión incluso son personas negativas, son personajes negativos. Tienen actitudes tremendamente negativas. Y eso al final hace que el espectador pueda o no, pueda no empatizar nada con ellos, pero sí que les hace ganar muchísima credibilidad. Es decir, aunque veamos imágenes que pueden llegar a... Más que imágenes, veamos conductas que pueden ser aberrantes, eso lo que hace es construirlos más como personajes de alguna forma que la relación, tu identificación con ellos a la hora del transcurrir de la acción sea una identificación compleja. Y eso es súper interesante. La parte social o sociopolítica, como ya ocurría en el reino, Sorogoyen no ha perdido la oportunidad para hacer un retrato de la España contemporánea metiendo el dedo en todas las llagas que tenía que meter. Es la España de la corrupción política, es la España de la especulación inmobiliaria, España, yo lo decía, ¿no? De donde aquellas personas que deberían servir como ejemplos de conducta, como modelos a seguir porque ellos están ahí, ¿no? Porque los hemos colocado nosotros y de alguna forma deberían liderar la conducta del país a todos los niveles, en todos los estamentos distintos, tanto a nivel político, económico y social, pues sus comportamientos son bastante poco éticos, son bastante aberrantes y forman parte de un problema mucho más grande que Antidisturbios retrata con muchísimo ojo, con muchísimo cuidado, con muchísima inteligencia. Y finalmente, el thriller, que es donde Sorogoyen está creciendo como cineasta alucinante, me alucina, hay una secuencia, ya la veréis, que tiene que ver con un partido de fútbol, súper ambiguo, que está rodada, o sea, tiene una apuesta en escena, tiene una tensión, tiene una violencia que... Yo la estaba viendo y pensaba, ¿cómo se lo está pasando Sorogoyen ahora mismo? Es que está disfrutando como un niño ahora mismo, porque es una secuencia realmente lograda, realmente chula y muy potente. Y lo que es más importante, hay en esa secuencia un dilema moral planteado que es angustioso, es tremendamente angustioso enfrentarse a ese dilema moral y Sorogoyen lo pone ahí para que cada uno juzgue, para que cada uno tome su decisión sobre cómo posicionarse frente a esa barbarie que estamos viendo. Alucinante. Vamos, que ya os digo, la serie está muy muy bien, funciona a todos estos distintos niveles, es rica no sólo en eso, no sólo en la acción, no sólo en el drama, sino sobre todo en el trasfondo de lo que se nos está contando, ¿no? En esos dilemas morales que te hacen plantearte la búsqueda del mal menor, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el mal menor en una situación tremendamente angustiosa? El retrato de un grupo humano tremendamente violento, que son como la primera línea de seguridad policial frente a cualquier conflicto, digamos, más o menos agresivo. Puede ser un conflicto que sea injusto, puede ser un conflicto que sí que sea justo. Todo acaba por cuadrarle y todo le sale bien, que esto es algo difícil, y muchas veces no todo sale bien, todo le acaba saliendo bien. A mí me alucina, volviendo al personaje de Vicky Luengo, ese personaje, ¿no? Esa persona totalmente solitaria, solitaria, totalmente sola. De alguna forma es el personaje que tratará en la serie de volcar la situación, siendo súper ambiguo. Vicky Luengo, claro, es una actriz que su físico es pequeño, es pequeña, es flaca y tiene un carácter bestial. Entonces ella tiene que enfrentarse a un mundo que le supera a todos los niveles, a nivel de estamento laboral de todos los jefes y también a nivel de lo que vendrían a ser estar con los propios antidisturbios, que son unos mazacotes de personas. Es muy, muy rica. Ese personaje detectivesco, valiente, inteligente, no sé, tiene una audacia que yo aplaudo a gusto. Y luego el hecho de que dé tanto espacio a la serie, tanto al drama como a la violencia, hace que se equilibre de alguna forma un relato mucho más poderoso en términos globales, casi como algo conceptual en la propia serie en sí. Por eso se disfruta mucho tanto una secuencia en la que hay mucha tensión, que están los antidisturbios, pues, controlando una manifestación o una cena. Dos secuencias tan aparentemente distintas, se consiga igual grado de tensión, de dolor dramático y de empatía al final con los personajes. Bueno, eso significa que antidisturbios mola, antidisturbios están muy bien. Y aquí lo dejo. Un beso muy fuerte desde la habitación de mis hijos, ya lo sabéis, he vuelto aquí. No sé si habéis podido ver o leer algo del desahucio de esta mañana. Pues nos lo han dado. ¿Hay patrón de violencia, sí o no? ¡Suscríbete al canal!